El seleccionado de Países Bajos clasificó como primero del Grupo A, luego de vencer este martes 2-0 al anfitrión Qatar en el Al-Bait Stadium, correspondiente a la tercera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2022, con tantos del delantero Cody Gatpo al minuto 23 del primer tiempo y de Frankie de Jong al 49. El equipo dirigido por Luis Van Gaal aseguró su pase a los octavos de final a la espera de conocer su próximo rival. Por su parte, el combinado de Senegal logró un agónico ingreso a la siguiente fase del Mundial luego de vencer 2-1 a la selección de Ecuador en el Califa International Stadium de la ciudad de Doha. Este miércoles continuará la acción del evento futbolístico con cuatro partidos. Dinamarca y Australia se medirán en el estadio Al-Ghanoub. En un duelo directo por la clasificación en el Grupo D, Francia y Túnez se verán las caras en la misma parcela. Los galos gozan de absoluto favoritismo en esta contienda. Por su parte, Argentina, con el objetivo de no fallar ante Polonia, buscará sellar su boleto a la siguiente instancia. México y Arabia Saudita rivalizarán en el estadio Lusail. Para Noticias BPI TV, emisión central, les reportó Luis Enrique Costa. Gracias por ver el video.